Hola amigos de Facebook, tengan un excelente día, les contamos que nosotros fuimos de playa, acabamos de llegar de la playita y ahora les queremos compartir un poco de fotos actuales, ya no las viejas, miren Tiene miedo al agua y al mar y me tocó irle jalando Que bestia, es que no quería meterme esas olas pero ya tocó, tocó, tocó Así tuve que llevarle al mar Todavía me alcanza a marcar No, porque se me cayó Sí, literalmente que hay en medio camino Es que ya es mucho para mí, mi columna no soporta tanto peso Queriendo hacerse la sexy Queriendo Posando Ya no hay como más posar pues hijo La modelo del sub 50 Sí, exacto Sub 51 Para no quedarse atrás Claro Hay que posar las placuras No, pero oye, pues eres fotogénico, dejándose de cosas Se tapó la panza ahí Y mientras yo llevándole con cariño a la playa Con cariño me botaste en medio camino Cómo me maltratan en la piscina Haciéndome ahogar Y finalmente casi lo logra Te hundí nomás, solo te hice asustar nomás un rato Son las evidencias del intento de homicidio Pero después de eso Una mochita no quedaba mal Si no hacía eso, me ahogaba Pobre de mí Ay Dios También nos lo disfrutamos Sí, lo pasamos lindo en verdad Relax Total Relax más que nada Porque no estuvo el Kike ni el buen rasco del Kiboros En ese momento, por supuesto Kiboritos le dio diarrea No, él estaba feliz de la vida en la playa con la familia Estaba cagando con Kiboros Hechos los sexys, los viejos Ah, pero bebe, bebe En esa foto sí te das cuenta de un detalle ¿Qué detalle? Tu mano, pues mira dónde tienes En el trasero En ese pito trasero Agarrado, pito trasero Para que vean que sí le gusta Pasamos bonito Un lugar muy, muy bonito Muy lindo, muy lindo ¡Hestia! La modelo ¿Quién crees que estaba tomando la foto? Posa, posa para la foto Me dijo Hice lo que pude Hice lo que pude, hice lo que pude Ya no da más, ya no da más A estos 50 años ya Pero también fuimos a la playa Y ahí todavía el señor Kiboros estaba sano Brindando con cervecita Y biberón el guagua Bueno, se viene un buen video de David Y a la playa se va a comer rico Ese enzumacado que me pegué Con todos los mariscos ¡Qué bestia! Coco y maní Y el platito que se comió la Irene Una bandeja de mariscos Langostas, canguerijos, camarones, pescados Langostinas De todo había ahí Increíble ¡Qué bestia! Razón tenemos de estar como estamos Definitivamente comprobado que estamos realmente gordos Si uno se va a la playa y no perrea No va a la playa Eso dices tú No podemos ni pelear La Irene ¡Qué bestia! Ese fue nuestro último viaje Lo disfrutamos Lo pasamos chévere Hemos querido indicarles un poco de lo que hicimos esta semana Sí, y bueno Después de todo esto Septiembre Que definitivamente Esos trajes de baño no lucen con tanta guata A ver, si yo estoy bien Oh, si bien gordito Me siento bien Tu conciencia es la que te tiene así Tu conciencia Bueno Pues Bye Hasta pronto Chao